Mi sueño es crear una fundación para dar asistencia legal a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar. Mi sueño a futuro es ser una gran empresaria y por medio de esto es generar empleos dentro de mi comunidad que tanta falta de hace. Terminar de la universidad, estudiar la carrera de la enfermería y tener propio negocio y llevar a otras chicas. Mi sueño es hacer una empresa de automatización en donde las niñas y mujeres puedan ser partícipes de esto y puedan saber que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Mi sueño sería terminar mi carrera universitaria, seguir perteneciendo y apoyando en mi comunidad, en mi familia y dentro del movimiento. A que más niñas sepan que no están solas y que nosotras poder ser fuentes o ser voceras de ellas. A que más niñas sepan que no están solas y que no están solas y que no están solas.